en esta ocasión me da mucho gusto presentarles alejandro garcía que es director de nuevos productos de ahí 27 cómo estás alejandro hola qué tal punto muchas gracias pues un gusto tenerte por acá por supuesto definitivamente es una tecnología que han desarrollado durante algunos años que está muy interesante que es más ya hemos tenido vídeos acerca de esto pero platícanos primero para las personas que no ubican bien que es ahí 27 que es claro hay 27 es una empresa que ya tiene más de 25 años con el objetivo de evitar el robo del transporte de carga el robo de las mercancías y por añadidura también es proteger la vida también de los de los transportistas llevamos 25 años en esto y como llevamos 25 años hemos pues vivido digamos que toda la transición tecnológica de la industria comenzamos como la mayoría de las empresas brindando servicios de custodia es decir carros que van detrás de los camiones y luego integramos en los gps luego pasamos a desarrollar tecnología para unir todos los gps es porque como ya sabrán en méxico hay multiplicidad de gps chinos rusos este mexicanos tal no estaban estandarizados y nosotros lo logramos integrar en una sola plataforma de ahí eso nos permitió hacer muchos modelos de inteligencia artificial para poder predecir y poder saber qué embarque es más peligroso que otro pero tú tienes 20 embarques o 100 embarques que tienes que estar viendo tienes que saber o nuestra tecnología te permite saber cuáles son los más peligrosos y aquí le vas a poner más atención de ahí desarrollamos muchas cosas como por ejemplo sofía que está integrada a estos modelos y esto permite hablar con los operadores y entonces comentarles a los operadores no solamente el riesgo sino también conocer de los operadores si en la carretera se desvió de la ruta porque hay un este porque tomaron una caseta porque hay un problema de que se incendió algo buenos días observo un desvío de ruta favor de indicar cuál es el motivo ahora sin carretera que tenga un buen viaje y eso se vuelve a conectar a nuestro modelo matemático y eso permite continuar haciendo predicciones pero decimos 15 minutos en adelante y 60 minutos en adelante entonces digamos que hoy muchas empresas monitorean el tiempo real para nosotros el tiempo real es el pasado o monitoreamos el futuro o sea es como de ciencia ficción o sea las personas ahorita lo que me estabas platicando que ya es el presente que hay 27 lo tiene implementado en los camiones de carga es minority report básicamente es una película de ciencia ficción en donde tú estás prediciendo el robo y cuánto porcentaje tienes de mira actualmente manejamos un 93 por ciento de recuperación de las mercancías y la recuperación las mercancías es particularmente difícil porque cuando se roban un camión inmediatamente ya tienen digamos que la cadena logística para vender ese producto es decir no se roban camiones de forma aleatoria se roban camiones porque ya saben que van a poner ese producto en algún otro lado posible porque hay luego producto que tienen números de serie que los desactivan y eso de eso no es imposible nosotros tenemos que estar muy rápido ahí entonces nosotros actualmente tenemos un en promedio llegamos en 30 minutos y eso nos permite coordinar a las autoridades para conocer el lugar en donde están ocultando la mercancía y recuperar esa mercancía ahora hablando de la predicción no hablando del justo del futuro cuando dices hoy este este camión de carga se está yendo por otro camino o la caseta o tú ya sabes que el clima la noche la lluvia todos estos factores o variables que pueden posiblemente ser sin algo pues fácil es para los criminales entonces en ese momento cómo es que actúan ustedes como hay 27 se comunican con el transportista y dicen no vete por acá cámbiale párate todo te mandamos a alguien de una vez porque pasa sabemos que posiblemente puede pasar algo todo empieza antes de que el viaje salga primero cuando tú cargas tu viaje en nuestra plataforma este te decimos qué probabilidad tiene pero inmediatamente te damos recomendaciones es decir bueno tú tenías esta ruta quizás si cambias a esta otra ruta puedes disminuir 10% 5% tu probabilidad de ser asaltado pero además de eso sacar el viaje media hora antes o una hora después de la hora de salida también tiene ciertos impactos entonces nosotros te damos digamos dentro de nuestro programa la facilidad de tú cambiar eso para que no incurras en esos riesgos ahora cuando ya va el camión nosotros salir monitoreando esto tenemos actualmente 500 vehículos en toda la república y aquí el asunto es cómo se posicionan esos vehículos esos vehículos van tomando en cuenta los 3.000 viajes al día que estamos haciendo toda esta información para posicionar a las unidades de forma que siempre podamos estar a 30 minutos de cualquier posible hecho entonces de esa forma nosotros logramos accionar muy rápidamente con esa tecnología cuánto han reducido los robos bueno los robos los hemos reducido imprescindiblemente porque la mayoría de las empresas tienen un margen de entre el 60 y el 70 por ciento de recuperación nosotros hace siete años comenzamos a fortalecer esta tecnología porque la inteligencia artificial es algo que hace incluso cuatro años no estaba completamente en boga como lo está actualmente y hemos logrado pasar de ese 70 por ciento a estar en un 93 por ciento de poder recuperar entonces hablamos pues de millones de pesos para los millones de dólares en realidad porque tenemos estimaciones de que por lo regular una carga que se roban vale alrededor de entre 500 y 700 mil pesos y estamos hablando de cálculos de 300 mil millones de dólares del impacto del robo y eso obviamente pues afecta a toda la economía en su conjunto ahora esto está dirigido para empresas grandes sin embargo hoy están lanzando a y ese que es como un hijo de ahí 27 que esto está dirigido a un público o unas empresas un poco más medianas pequeñas claro si ahí se nos permite ampliar el mercado ampliar y democratizar esta tecnología este producto lo que nosotros hicimos fue a utilizar toda esa tecnología y flexibilizar y entonces permitimos que la gente pueda comprar esta protección por viaje o por paquetes de viajes y elegir entre distintos niveles de protección sí porque hemos visto ahora en el encierro o con la tecnología por supuesto pues los emprendedores que han puesto sus empresas pequeñas o medianas y que tienen que mandar producto porque les compran en línea sus cosas sus productos pues de pronto dicen híjole ya me lo robaron o no lo estoy no lo voy a mandar en estos autos de aplicación claro y esas empresas pequeñas son las que más sufren el impacto del robo porque si aquí te roban un camión que vale 600 mil pesos muy probablemente significa como empresario pequeño que no puedas pagar la nómina o que ya se te vaya la utilidad de meses o lo perdiste y lo perdiste lo perdiste exactamente nuestros planes van desde 550 pesos por 15 viajes ok a en el nivel más avanzado son alrededor de 1.350 pesos por cinco viajes entonces tú decides como tú puedes cargar tus viajes en la plataforma y ves el riesgo de cada uno de los viajes tú de sí pues sabes que este viaje si es muy riesgoso lo voy a proteger más y este viaje que no es tan riesgoso quizá nada más le voy a poner el nivel 1 de protección y no solamente la pequeña empresa sino también los transportistas porque los transportistas luego trabajan con múltiples empresas no y luego esas empresas le quieren pues cobrar al transportista ese robo no y nosotros además cada un después de hacer cada uno de los viajes mandamos un reporte automatizado en el que de hecho utilizamos chat gpt para hacer una narrativa del viaje y entonces el transportista puede darle eso al ministerio público oa la o una agencia de seguros o al mismo cliente para que vea el cliente que el transportista hizo todo lo que podía hacer definitivamente algo esencial y más porque estamos en crecimiento exponencial en lo de los envíos este última milla de productos y todo esto entonces en donde podríamos buscar más información acerca de ahí es claro en ahí ese guión secure puntocom esa es nuestra página ahí van a ver todos los este los distintos paquetes y también en redes sociales este estamos en linkedin igual como ahí es guión secure y también en facebook como ahí es secure ahí ese guión secure oa y ese sí que alex pues muchas gracias gracias mucho éxito con este producto que seguro se lo será porque ya se la saben y tienen a mucho personal ahí en las oficinas centrales de ahí 27 trabajando con un equipo grandioso con la inteligencia artificial que es una herramienta que va a asistir también a esas personas pues es un equilibrio entre tecnología y humanos y experiencia totalmente esto es para potenciar la experiencia y el trabajo de los de los humanos y bueno decías de que parece ciencia ficción pues este ya se hizo ciencia real ciencia real definitivamente pues mucho éxito alex muchas gracias y bueno pues estaremos muy pendientes acerca de las próximas actualizaciones que tenga la empresa muchísimas gracias alex gracias ¡Gracias!